Bueno, ¿qué tal? Este es un video que me preguntaron si, como primera medida, si la selección mexicana, no estoy hablando por todos los mexicanos, por favor, nada que ver, había hecho una brujería contra Argentina para el mundial. Vamos a ver. A ver, ponlo en la torre. Sí, yo ya diría que sí, algo hicieron, pero bueno. Sí, sí, algo hicieron. Está muy clarito. Sí. Sí, la verdad que sí, es como para que trabarlos un poco, que se lesionen, ese tipo de cosas. Bueno, esto son cosas que se hacen y esto no es contra México ni los mexicanos. Son cosas que se hacen en todas partes del mundo, así que es la pregunta que me hicieron y sí. Vamos a ver primero Argentina versus Arabia, que es el 22. No sé ni qué día estoy, entonces vamos a ir por Argentina. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Buenas cartas. Vamos a ver a Arabia. No es que tengan más cartas ninguno de los dos. Al uno le queda el sol y al otro le queda el oro, al papa y acá un caballero de bastos. A ver, uno, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bueno, parece ser que Argentina a mí lo podemos volver a tirar. También es argentina, que va a ganar. Vamos a tirar con esta. Bueno, me queda el carro, se pasó. Vamos a tirar con esto. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y vamos a agarrar estas. Un, dos, tres, cuatro. Bueno, yo honestamente creo que lo va a ganar Argentina. No hay para que tirar más el video. Así que, un beso. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres.